Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a conversar sobre la educación digital en México. Nos acompañan Max de Mendizaba, el director de Tecnologías de la Información de la CUAED. Gracias por estar aquí. Julieta Palma Anda, directora de la Universidad Internacional de La Rioja en México. Gracias por estar aquí, Julieta. Y Giovanni Dubois, director de América Latina y España para Coursera. Muchas gracias. La educación a distancia fue vista, por lo menos en este país, supongo que en muchos países como una gran promesa. A finales del siglo pasado y principios de este siglo, algunos de nuestros directivos y hacedores de política de educación vieron la educación a distancia como un proyecto para aumentar, por ejemplo, la matrícula en educación superior, para extender la educación. Por supuesto, la educación formal. Por supuesto que también ha sido vista desde hace mucho tiempo como algo que puede llevar la educación, digamos, continua, la formación y la actualización a muchos ámbitos de la sociedad. Sin embargo, creo que ha tenido retos y ha tenido también momentos de tropiezo. ¿Cómo podemos ver hoy la educación a distancia digital? Por ejemplo, la formal, empecemos por esto, todo lo que fueron programas de licenciaturas. Bueno, yo lo primero que te diría es que ha sido extremadamente exitosa, más de lo que estamos dispuestos a aceptar en muchos foros de la universidad. La educación a distancia resuelve muchísimos problemas, pero yo voy a hablar un poco más de la evolución de la educación a distancia, que esa comienza a finales del siglo pasado y era por correo. Pero eso va evolucionando y, con el advenimiento de internet, básicamente, yo creo que esa es la parte que define cómo cambia y se transforma la educación a distancia, se vuelve en un nuevo paradigma que le llamamos educación en línea o educación mediada por tecnología, que me gusta más el término. Sin embargo, la educación mediada por tecnología, puesto que está apoyada en estas técnicas, también va cambiando muy rápidamente conforme van mejorando. Hace unos pocos años, transmitir video por internet era una cosa imposible. Y sin embargo, hoy en día es lo cotidiano y lo puedes hacer desde un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo. La educación va al ritmo de este tipo de cambios tecnológicos. Entonces, vamos adaptándonos en una carrera muy, muy vertiginosa, acercándonos a la tecnología. En ese sentido, ha mejorado muchísimo. Lo que podemos decir hace cinco años ha cambiado radicalmente hoy en día. Y entonces, estamos experimentando todo el tiempo nuevos modelos de cómo podemos ofrecer la mejor educación a distancia que puede dar la universidad a todos. Y, por ejemplo, ¿qué experiencias tenemos de un modelo como este de la Universidad de La Rioja que se establece en México? Bueno, nosotros, la verdad, también vemos un reto principal, así, importante, que está creciendo ahora mucho más en Latinoamérica. O sea, en Europa sí que ha tenido ya también un crecimiento, una historia, como lo comentaba Max. Definitivamente, el uso del internet o la entrada, llegada del internet da pie a una universidad como la nuestra, por ejemplo, que es 100% online, pero que no deja de ser importante el modelo educativo, ¿no?, cómo está enfocado también a las personas. Y que sigue teniendo también retos, no sólo el avance tecnológico que hay día con día, sino también el cómo tú puedes tener ese tipo de educación para llegar a más gente, ¿no?, tener mayor cobertura, calidad académica, cumplir también con un público de alguna manera masivo, pero también personalizado, ¿no? O sea, hay muchos retos. Pero, ¿cómo haces, por ejemplo, esto personalizado? Bueno, a través del uso de diversos recursos, ¿no?, herramientas, para que también la gente tenga, nosotros tenemos clases, rescatamos el tema de las clases, online, por supuesto, en directo, pero que las puedas tener en diferido. Si alguien no las quiere ver, tampoco es obligatorio, pero tienes material de lectura, o sea, para PDFs, ¿no?, para que los descargues. Material complementario, también audiovisuales o clips que te pueden servir. Depende tu estilo de aprendizaje. ¿Ustedes, por ejemplo, qué ofrecen? ¿Ofrecen cursos, paquetes de cursos? Licenciaturas. Licenciaturas. Sí, licenciaturas o lo que son los grados en Europa. Aquí en México tenemos licenciaturas hechas para México, principalmente, y maestrías donde ofrecemos dobles titulaciones. O sea, para que tengas también la experiencia de México, un programa ad hoc a México y con doble titulación con España y también la posibilidad de hacerlo a nivel europeo. Entonces, combinas también la parte internacional, ¿no?, que es lo que buscamos, o el plus que también te da el tener un modelo como el nuestro, que puedas combinar con docentes extranjeros, compañeros también de otros países, porque nosotros, aunque estamos también en México, tenemos estudiantes en otras partes de Latinoamérica y del mundo. Entonces, eso es la ventaja también o la riqueza de un modelo como el nuestro en línea. Cursera, entiendo que no es tanto la oferta de licenciaturas o BAs, como sería en Estados Unidos, o ¿cómo es la oferta de Cursera? Sí, nosotros comenzamos con cursos, como habías dicho antes, para capacitar. Ya después de que la gente haya sacado su licenciatura, su maestría, cursos enfocados en académicos para elevar la capacitación profesional de un individuo. Recién comenzamos a lanzar dos maestrías de la Universidad de Illinois. Tenemos una maestría de administración de negocios, 100% en línea, y una maestría de ciencia en computación, también de la Universidad de Illinois. Y esa está rankeada del número 5 a nivel global. Entonces, hemos comenzado a hacer eso y en el futuro pensamos lanzar otras dos o tres en los próximos seis meses, con un enfoque para el 2018 sí avanzar aún más allá. Pero ahorita tenemos 1,600 cursos en inglés, en español, en francés, en ruso, en otros idiomas, enfocados en capacitación y también en el mundo académico. En español, tenemos más de 200 cursos en español, en todas las áreas de negocio, en sistemas de computación, ciencias de datos y también mundo de humanidades y artes. Bueno, pero, por ejemplo, ¿por qué hago así a las preguntas esto de la flexibilidad? ¿En qué sentido lo personalizado, etcétera? Por ejemplo, la flexibilidad de la currícula cuando se trata de cursos formales, por ejemplo, maestrías o licenciaturas o BAS o BASI o cosas por el estilo. Y el otro tema de los tropiezos que creo que hemos sufrido, yo digo hemos porque a mí me tocó, y somos, fuimos una facultad, para que nuestro público lo sepa, de la facultad, estoy hablando de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que puso por primera vez, en la que primero puso todas sus licenciaturas en línea, fue la primera de la universidad. Y hasta donde sé, la primera generación que egresa de los programas en línea es la licenciatura en periodismo que nosotros dimos. Y un problema que teníamos es que la eficiencia terminal es muy baja. Y un problema de la eficiencia terminal es porque también requiere de habilidades de parte del estudiante que, por lo menos en nuestras formas tradicionales de educación en México, no se le da. Y entonces se le dificulta mucho el trabajo en línea. Ahí sí me dejas intervenir. En la UNIR estamos conscientes de eso y una parte del éxito que ha tenido el modelo es la parte del tutoreo. O sea, un tutoreo muy proactivo, si bien es cierto que otros modelos tienen tutores también. El nuestro es 100%, o sea, está la figura del profesor, del docente como experto. Y la figura del tutor, que es 100% acompañamiento proactivo. O sea, desde el inicio te van a estar llamando para ver si ya entraste a las aulas, te van a estar haciendo el monitoreo en la plataforma y te van a estar recordando todo el tiempo las actividades, o sea, antes de que tengas un problema. Eso sin duda nos ha llevado a tener una tasa de exerción menor al 10%. Y eso... Menor al 10%. Sí. Comparado incluso con las universidades presenciales. ¿Ya tienes generaciones terminadas? En México no, pero en España, por supuesto, tenemos ya alrededor de 40 mil egresados. Y eso, o sea, nosotros somos una universidad muy joven, surgió en 2009. El grupo que lidera, que es Proeduca, sí tiene más de 20 años de experiencia. Pero la UNIR como tal, que tengas tan poco tiempo, una tasa de exerción tan baja, con bastantes graduados, como son 40 mil en estos años, ha sido también por esta parte de al docente lo dejas en su labor, ¿no? Académica, el rescatar las clases y el tutor ha sido fundamental. ¿Y ustedes qué experiencia tienen? Bueno, las maestrías están empezando, ¿no? Están empezando. ¿No tienen...? ¿Este año empezaron? Tienen seis meses. Este año empezaron. Seis meses. Bueno, de seis meses ya tienen una idea de cómo va, cómo continúan sus estudiantes, supongo. Sí, definitivamente. El primer año, el primer MBA, el cohort, empezó en enero y habían 100 estudiantes y de esos siguen 98. Entonces, han caído solo dos. Y el mismo tenemos tutoría, no solo de plataforma, pero también académica, que estamos ahí al día a día asegurándonos que los estudiantes están activos y participando en la comunidad. Porque no solo... Lo bueno de este modelo que tenemos nosotros es que los cursos individuales, que son flexibles, sesión automática, cada dos, tres semanas, cada mes, esos son los MOOCs. Y esos son parte de la maestría. Entonces, los estudiantes que son parte de la maestría participan en esos MOOCs con una comunidad global de 10 mil, 15 mil estudiantes que están tomando solo ese curso, pero también son parte de un subgrupo que reciben por el servicio de ser administrado, de parte de la maestría, reciben un servicio plus de high-tech service, servicio al cliente de alto nivel, donde tiene no solo el profesor, calificación de expertos, pero el tutoría y el mentor de asegurarnos de que siga, siga día a día. Y el mentor, ¿los mentores de dónde los toman o cómo? Las universidades los contratan. Y también Coursera tiene un servicio que ayuda a las universidades a contratar a los expertos para asegurarnos de que puedan apoyar a ese grupo de estudiantes en la maestría. Y por ejemplo, ¿ustedes aquí no tienen tutores que ayuden, que alguien vaya? Hoy en día no, oficialmente para así los cursos MOOC todavía no, pero sí existe una comunidad de mentores a nivel global de estudiantes que ya han finalizado un curso MOOC, que son de cuatro a seis semanas, de poder apoyar como voluntarios vía medio de los foros, ayudando a los estudiantes que están tomando el curso de nuevo. Porque, digamos, la primera sesión que empieza el primero de enero, después la segunda sesión empieza el primero de febrero y la otra el primero de marzo. Para el primero de marzo ya tienes el cohort de enero que finalizó el curso, que puede ir y ayudar. Y como son miles de estudiantes, los que están enamorados del tema o de aprender y de enseñar, regresan a apoyar a la comunidad, ya sea por mentor o por traductor. Tenemos una comunidad de Global Translating Community, de creo que de dos mil estudiantes a nivel global de diferentes idiomas, que van, tenemos mil doscientos cursos en inglés, pero los traducen en español o agregan subtítulos a esos videos. Entonces, eso ayuda a crear una comunidad global de aprendizaje. Y, por ejemplo, ¿ustedes en dónde operan, además de México? Nosotros tenemos las oficinas en California, pero nosotros estamos asociados con 146 universidades en 29 países y con 22 millones de alumnos en todos los países del mundo. Pero en México ha sido un crecimiento fenomenal en los últimos 12 meses. Hoy en día hemos rebasado un millón de estudiantes solo en México. Entonces, es el país número cinco en términos de estudiantes que les interesa tener esa capacitación para mejorarse día a día en su vida profesional y personal. Ok. Bueno, hacemos un corte y regresamos. Gracias. Gracias. Regresamos. En la universidad hemos también tenido una experiencia ya importante y acumulada en el que han ido pasando, ¿no? Han ido cambiando mucho en materiales, en todo. ¿Nos puedes contar un poco, digamos, las situaciones que hoy vivimos? La universidad es un ente muy complejo. Entonces, tenemos muchos órganos rectores que nos dicen cómo debemos hacer las cosas y empezando por los planes de estudio. Los planes de estudio no siempre están bien adaptados para la modalidad en línea y eso nos causa muchísimos problemas. Entonces, nosotros estamos pensando cómo intervenir alrededor de eso para mejorar la experiencia de los estudiantes en sus licenciaturas. Y una de las formas que estamos haciendo, por ejemplo, es desarrollamos un simulador que dependiendo de tu condición de vida, es decir, si vives solo, si vives con familia, si trabajas, si no trabajas y muchos otros factores, podemos determinar cuál es el número óptimo de asignaturas que puedes llevar cada semestre. De tal manera que los estudiantes tengan la opción de seguir un mejor plan de carrera y no tomar las materias tal como viene en el plan de estudios. Porque si lo hacen así, es muy difícil que con cargas laborales o familiares fuertes puedan terminar las materias en el tiempo que está óptimamente diseñado para hacerlo. Entonces, estamos mejorando, innovando en esas partes. Estamos innovando en la parte de mejorar las tutorías de pares, mejorar las tutorías por profesores. El modelo de educación en línea que tiene la UNAM es un modelo relativamente caro. Tú sabes bien que para cada grupo de estudiantes, de 30 estudiantes, se tiene que contratar a un profesor. Y ese profesor tiene que hacer ciertas actividades con ellos, darle seguimiento, etc. Entonces, nosotros estamos preocupándonos mucho por decirle al profesor cómo debe llevar su curso para que tengan más éxito sus estudiantes. Entonces, medidas estamos tomando muchísimas. En el futuro estamos pensando utilizar las nuevas técnicas de Big Data y de Learning Analytics, que es el Big Data aplicado a la educación, para determinar qué estudiantes se encuentran en riesgo de perder un semestre, por ejemplo. Y antes de que suceda eso, avisarle, tratar de hablar con él a través de su tutor y prevenir esta alta deserción a la que te referiste al principio de la plática. Bueno, y regresemos a la flexibilización curricular. Un tema también importante, ahora se ha hablado mucho de la interdisciplina y todas las cosas, de la idea de menús. Por eso preguntaba en qué sentido lo de personalizado, digamos de armar menús, de que los estudiantes puedan escoger y incluso mezclar materias y armar una currícula casi propia, etc. Sin embargo, yo a veces soy escéptico de la flexibilización en exceso, digamos. De repente lo único que se hace es un collage ahí de cosas que no termine nada. Entonces, ¿cómo se puede hacer una oferta que sea flexible y al mismo tiempo ustedes lo hacen? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo? No, ahí nos enfrentamos también a otro reto. El tener los programas, o sea, nosotros somos flexibles en tiempo y espacio, pero en los programas te enfrentas a las agencias de calidad en este caso aquí, a las instancias que nos autorizan, claro, y no puedes tener tanta flexibilidad en cuestión del currículum. O sea, decir, ah, pues junto tres diplomados y de pronto los hago maestría. O sea, no es tan sencillo. Entonces, nosotros al menos en lo que es el tiempo, eso sí, o sea, el hacer un máster, por ejemplo, una maestría en un año en Europa y un año y medio aquí en México, que es lo que se requiere, que integre a través de las actividades, o sea, igual de Learning Analytics, que estés viendo que sí cumple con las competencias del estudiante, o sea, que sale bien preparado. Esa es la parte como de la flexibilidad en tiempo y que tomes tus clases donde quiera que estás, e incluso los exámenes, ¿no? Que no tengas que, o sea, ir presencialmente a ningún lado. Pero en la parte de la currícula y el itinerario flexible, sí que tenemos, o sea, se construyen por diplomados, pero no puedes todavía, o sea, por estos requisitos mismos que se te ponen, decidir de pronto, pues ahora cambio y llevo, puedes llevar menos materias, ¿no? Puedes llevar más, pero obvio eso te afecta en el tiempo, en cuanto terminas, ¿no? En licenciatura, pues puedes meter de una a seis materias, o sea, pero sigues teniendo todavía ciertas limitaciones como para hacer esas combinaciones o itinerarios tan flexibles como uno quisiera. Pero bueno, este, pero es, son restricciones que pone que la CEP o pone la... Sí. ¿Sí? Porque hoy, por ejemplo, estamos en el, en la época de la movilidad estudiantil. Nosotros hacemos mucha movilidad estudiantil aquí y este, y estamos flexibilizando nuestros programas, precisamente para que haya más movilidad estudiantil. Entonces, pareciera que el sistema... Pero tienes porcentaje. El sistema, bueno, eso sí, tienes que tener, cumplir con créditos y con horas, pero en realidad la idea es que puedan tomar materias de otras áreas y todo. Y tienes que cumplir, por ejemplo, incluso como en las dobles titulaciones, tienes que cumplir con un, por lo menos un 60% aquí o un tanto, o sea, eso también varía, por ejemplo, igual en España. Tienes que hacer, a lo mejor, solo el 25% se te autoriza en movilidad, ¿no? Del programa completo, igual en México. O sea, no puedes decir, pues curso el 30% acá, el 20% aquí, el 10% acá y me titulo en esta, no está. Si se hacen, si se hacen titulaciones, digamos, si es un convenio, con una titulación se puede hacer, si no, o por ejemplo, cuando es doble titulación, también se puede hacer, pero ahí hay que llegar a acuerdos, digamos, con las instituciones. Bueno, nosotros, por ejemplo, en la UNIR, al tener la UNIR España y UNIR México, nosotros tenemos la flexibilidad de reconocer los estudios en España automáticamente y dar opciones a otros, ahí sí, a otros programas complementarios que se suman a tu currículum, por ejemplo, del MBA, ¿no? Y entonces, eso es, pero eso lo hacemos internamente. Con otras universidades, a veces, sí, aunque es un reto y se está haciendo. ¿Y ustedes cómo lo hacen o no lo hacen? En términos de la flexibilidad, es una de las cosas que nos hemos enfocado. El producto ha evolucionado cantidades en los cuatro años, Max te puede decir. Hace un año y medio, cambiamos completamente nuestro producto. La primera oferta era semestral. Hay un curso que inicia el primero de enero y la próxima vez que se va a dar, va a ser el primero de septiembre. Pero, ¿qué le pasa a los estudiantes? Como tú dijiste, ya es gente ocupada, gente que tiene trabajo, familia, hobbies, que no tiene tiempo para sentarse y dedicarle el tiempo que necesita. Ya no es un joven, tiene entre 25 y 40 años de edad. Entonces, hemos cambiado el producto basados en ese tipo de estudiantes. El estudiante voluntario, lo llamamos nosotros. Y hoy en día tenemos un producto que es un motor de recomendaciones. El estudiante llega, y esto es nuevo, hace un mes lo lanzamos, y es versión 1. Pero, usando Big Data en el futuro, lo vamos a personalizar aún más. Pero llega el estudiante, se registra y dice, ¿cuáles son tus metas? Quiero cambiar de trabajo. Ok, ¿en qué área te quieres capacitar? En liderazgo y en analítica. Ok, acá están los cursos que te van a ayudar a recibir esas capacitaciones. Y así el estudiante ya puede entrar y comenzar a aprender. Y ya que cuando está dentro del curso, nosotros lo guiamos automáticamente con un sistema de proceso que cada semana le decimos, ok, esto fue lo que aprendiste, este es el progreso, te falta 30%, sacaste esto, te puedes mejorar con esto. Y eso ha aumentado la tasa de finalización del curso por un 30%. Y también ahora tenemos programas especializados, que es una serie de cursos. Por ejemplo, la NAM tiene 6, en liderazgo, en Android, aplicaciones de Android, en finanzas corporativas. Y que tú puedes comprar una suscripción para esa serie de cursos. Y eso ha aumentado un 200% la finalización y seguimiento de cursos. Porque algo psicológico, no sé, como Netflix, que tú pagas y quieres ver todas las películas, es algo similar y lo estamos viendo. Y no solo la gente se queda a finalizar toda la serie, pero está terminando y está aprendiendo. Y eso es lo que queremos ver y seguimos experimentando. Tenemos 100 ingenieros día a día trabajando en la plataforma para mejorar el aprendizaje. Ahora, ustedes, digamos, ahí siento que además la oferta es diferenciada, bueno, la nuestra es diferente. La de ustedes es diferenciada porque es dirigida ya a profesionales normalmente, ¿no? O sea, tanto por maestría o por los cursos que ustedes dan. Y ese es el enfoque por los próximos tres años, diría yo. Nosotros tenemos 22 millones y cada persona tiene diferentes metas. Hay gente, es un 15%, que va a Coursera para enriquecimiento de aprendizaje. Entonces, toma cursos en Humanidades, no tanto para habilidades. Pero la mayor parte de la gente, 65% en México, va a Coursera para aprender capacitación y mejorar su vida profesional. Entonces, queremos apoyar a ese grupo. Y también, obviamente, las universidades siguen dando oferta de diferentes áreas y temáticas, pero estamos apoyando a que mejoremos esa brecha de habilidades que existe. ¿Y con qué criterios los reciben? Por ejemplo, digamos, no importa, tienen que tener un título. ¿Qué cosa? ¿Los estudiantes? Para los estudiantes. Sí, la barrera para entrar a un curso es nada. Tú te registras en la plataforma y comienzas, y te metes a un curso. Ya si quieres entrar a la maestría, si has tomado un programa especializado, y eso es algo que tiene la Universidad de Illinois. En Estados Unidos, normalmente, se requiere un GPA alto, el GRE con alto. En Illinois, están empezando a experimentar qué pasa si aceptamos a gente que no tenga todos esos requisitos, pero ya tomó los cursos que son parte de la maestría, y fue el mejor estudiante de esos programas. ¿Qué pasa si lo dejamos entrar y participar? Bueno, pero si pasó, si ya acreditó, bueno, seguramente es muy competente, ¿no? Exactamente. Solo forma flexibilizar. Exactamente. Y estamos encontrando a gente que no ha tenido esa oportunidad en el pasado por cosas de la vida, que no pudo ir a la universidad, no pudo sacar una licenciatura, no pudo tomar el examen, pero tiene la motivación de mejorarse y se metió a aprender y salió excelente. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a esa gente? Max, lo que estás proponiendo, lo que están pensando es generar planes de estudio diferentes a los planes de estudio escolarizados. Ah, no, ojalá. Eso sería maravilloso, pero todos los consejos nos lo van a impedir. No, yo creo que hay que ser un poco más sensatos. Bueno, primero que nada, queremos establecer un nuevo modelo que vamos a proponer como modelo, en el cual hablemos de la educación masivamente personalizada. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ampliar lo más posible la gente, el público que captemos, nuestros estudiantes, pero también vamos a tratarlos de forma individual, de tal manera que tengan éxito en sus estudios. Y eso implica también cambiar y proponer nuevos modelos, nuevos planes de estudio al interior de las facultades y escuelas, para que cada facultad y escuela decida si quiere seguir ese modelo o no. Y eso, tú sabes que eso toma muchísimo tiempo, es algo, una negociación constante, pero estamos seguros de que vamos a convencerlos con un modelo mejor, que les va a garantizar que van a tener mejores índices de titulación, mejor selección de los estudiantes y sobre todo más satisfacción social en términos generales. Entonces, es una labor tremenda, yo espero que podamos despegar este año, bueno, este año ya no porque nos queda muy poco tiempo, pero bueno, el próximo año ya empezar a hacer toda la labor alrededor de la UNAM para convencerlos de las bondades del modelo y de empezar a transformar poco a poco, porque tú sabes que las transformaciones no deben ser radicales, y menos en una universidad de este tamaño, poco a poco para mejorar todos los sistemas de educación formal. Y por el lado, yo quisiera hablar un poquito de qué está haciendo la UNAM en el lado de la educación no formal o educación continua, y una de las estrategias que vamos siguiendo es aliarnos con socios como Coursera o México X o Future Learn para ofrecer esos pequeños cursos de educación no formal, que también es una labor importante de la universidad. Fundamental. Lamento que se nos acabó el tiempo y muchísimas gracias por estar aquí. Sí, pues yo creo que con lo que hemos platicado el día de hoy, nos damos cuenta de la importancia clave de las tecnologías de la información y de la comunicación hoy en día que están revolucionando la educación, que están llevándonos a otras dimensiones, y creo que son muchos los retos que todavía hay que saltar, superar, pero sin duda es una apuesta en la que todos tenemos que entrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? No, pues sí. No, 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 no. No, 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 no